Uno de los aspectos menos conocidos de Warren Buffett es el estilo de vida modesto que él lleva. A los 21 años se casó con su novia de la adolescencia cuando ella tenía 19, tuvieron 3 hijos y estuvieron alquilando por un tiempo. Cuando Warren Buffett tenía 28, compró esta casa que está atrás mío, que es donde sigue viviendo hasta este momento. Y de hecho son las 7 y media de la mañana, así que probablemente esté ahí. Una de las cosas que llaman la atención es que tiene un auto promedio, que lo maneja él mismo hasta el trabajo, que queda a 5 minutos de acá. Hay una anécdota que cuentan los hijos, que es que en realidad ya nunca se enteraron que eran realmente ricos, sino hasta que después de la adolescencia, algunos vecinos comentaban sobre alguna nota en el diario, en donde hablaba que Warren ya tenía más de 100 millones de dólares, convirtiéndose en ese momento uno de los hombres más acaudelados del país. Y todavía seguían viviendo en esta casa.